Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androi llamado Caravan War Vamos a empezar clicando por aquí Y a construir, Workshop Finalizamos entariamente gratis, no sé cuánto tiempo nos dejarán avanzarlo gratis Iremos chequeando si nos vayan dejando Y vamos a ir a realizar nuestro primer ataque A ver de qué va el tema Vemos un Tower Defense Nos unimos por aquí Y vamos construyendo las torrellas En este momento no me dejan construir más, esa tampoco nos la dejan ampliar No veo por ningún lado para hacer que vaya la cosa más rápido Etapa 1 de 1 también Vemos cómo se nos vienen por aquí Y ahí viene el que trae los dropeos Y ya está, completado, sin más Cerramos Siguiente Campamento de bandidos Finalizamos entariamente Otro más Taberna Continuamos Vamos a entrenar Vemos ahí los que podemos entrenar Arqueros, de momento pues no me dejan entrar a nadie más Finalizamos entariamente Nos cuesta una gemilla Vemos que tenemos 100 Bueno, ahora no hay 99 Y atacar otra vez Pero seguimos Muy buenas a todos Aquí vamos a probar un nuevo juego de Andro Llamado Caravan War Vamos a empezar clicando por aquí Y a construir Workshop Finalizamos entariamente gratis No sé cuánto tiempo nos dejarán avanzarlo gratis Iremos chequeando Si nos vayan dejando Y vamos a ir a realizar nuestro primer ataque A ver de qué va el tema Vemos un tower defense Nos venimos por aquí Y vamos construyendo Las torrellas En este momento no me dejan construir más Esa tampoco nos la dejan ampliar No veo por ningún lado Para hacer que vaya la cosa más rápido Etapa 1 de 1 también Vemos cómo se nos vienen por aquí Últimamente de momento Más monedas Más recursos Seguimos con las construcciones Un garaje que no sé para qué será Convoy Vale Podemos poner otro convoy más Ahí lo ponemos delante Y regresamos Aquí tenemos para intercambiar 2.000 por 2.000 Lo que sigue 3 segundos 2 segundos 1 segundo Vale Primer comercio rápido Y recibimos las 2.000 monedas Más construcciones Academia Convoys Ahora dice que le pongamos aquí defensas Y que regresemos Solamente le hemos puesto una Y para aquí Para el puerto Más construcciones Supongo que aquí crearemos las granjas Cerramos Regresamos a la ciudad Modo campaña Atacamos A ver cómo va este sistema A ver si es distinto al otro Vemos por dónde vienen Vamos a construir entonces Y lo que no me gusta mucho Es eso Que no tenemos botoncillo Para darle para que Vaya la cosa más rápida Yo creo que con estos 3 Debería de llegar Más que des ahora Etapa 2 O igual no Como que estoy Sí Esto ya está Como que estoy Lo completamos No necesitamos Llamar a ninguno más Listo Cerramos 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 Y parece que ya hemos Completado aquí el tutorial A ver al amiguito Ver un vídeo por 5 diamantecillos Si no me interesa Need goals Trading available Por el momento no Entrenar Training Podemos tener hasta 40 Pues vamos a ir poniendo No sé cuántos podremos poner en cola Pues ahí los dejamos todos en cola Ahí se queda Garaje Ugradear Lo tal primero casi mejor Es mejorar todo al máximo Hasta donde tendré Sí Vale Vemos que la flecha Nos indica que Por el momento No se puede upgradear Tenemos los requisitos Pero no Y la flechita verde Esta Nos indica que Si le podemos upgradear Con lo cual Vamos a upgradear Todos estos A ver cuántas construcciones Podemos tener al mismo tiempo No hay Tenemos constructores disponibles Vemos aquí Este es fuego de finalizar Desbloquear al siguiente Un segundo constructor Nos gustaría 500 gemas No las tenemos Otra mejora más También me la avanzas Para el siguiente En este momento Los materiales nos dan Bueno Nos daban Ahí se acabó Reportes Felicitaciones Solamente son reportes No nos regalan nada ¿Qué más? Nuevas construcciones De momento nada Vamos a ir aquí Y trading Intercambiar Tiempo Bueno Este ya tarda 15 minutos Con lo cual Tengo que esperar Emosh Ese no me gusta Vale Este debe ser para atacar A otra gente No hay nuestro canal aleatorio Menos ahí Sería Rosalinos Esto es demasiado complicado Mejor vamos a modo campaña Hasta que mejoremos Nuestros personajes Y nos unimos por aquí Y a por la siguiente A atacar Muy buenas a todos Aquí vamos a probar Un nuevo juego de andro Llamado Carvan War Vamos a empezar Clicando por aquí Y a construir Workshop Finalizamos Entrariamente gratis No se cuanto tiempo Nos dejarán avanzarlo gratis Iremos chequeando Si nos vayan dejando Y vamos a ir A realizar Nuestro primer ataque A ver de que va el tema Vemos un tower defense Nos venimos por aquí Y vamos construyendo Las torrellas De momento no me dejan Construir más Esta tampoco nos la dejan ampliar No veo por ningún lado Para hacer que vaya La cosa más rápido Etapa 1 de 1 También Vemos como se nos vienen Por aquí Bueno por lo menos Nos llevamos una estrellita Creo que me ha matado a todos Dos estrellitas Habría que repetirlo Para intentar sacar las tres El fallo fue mío Por ponerlos ahí Todos juntitos A ver Comandamos recursos Muy poquito Porque así no hemos Recolectado nada Regresamos a modo campaña Venimos otra vez Vamos a ir a la anterior Tenemos que conseguir Pasarla con Todas las estrellitas Lo que pasa es que Ahora aún tenemos menos personal Con lo cual es peor Por aquí Uno Otro Relentación Vamos Nada más 52 No lo dan para nada 86 Venga Consígueme Necesitamos mínimo 150 Todavía peor Que antes Quiero ya Aquí Y para allá Todavía peor Que antes Sacamos unos poquillos De recursos Poquita cosa Todavía peor Que antes Hace falta más soldaditos Como estamos comprobando Finalizadmelo ya Esto está Vamos No funciona El sistemita este Promocionar Ugrade Training Como van aquí Los entrenamientos Están produciendo Lentamente Tenemos 3 4 Y 8 Bueno Ahora podemos Producir También estos Que antes No podíamos Bueno 3 4 Y 8 Es lo que Consumen Los cuantos Tenemos Pues no lo sé Podemos coger Finalizar Ya No sé si se Acaba con todo Así Ya estamos Al tope Lo que no me Dica Es las cantidades 54 y 55 Simplemente Nos marcan ahí No No quería venir Justamente aquí Aparte Esto ya viene Con Esto sí Que es complicado Tiene un montón De torretas Sal de aquí Lo que pasa Que las recompensas Supongo Que serían También bastante Grandes Vamos allá 18 Que tenemos De estos Ahora sí Vale Miren por ahí Cierto Empieza Teme Por aquí Suéltamelo Ya aquí Todos Vale Vale Ahora yo creo Que sí Listos Conseguido Las tres estrellitas Tiene moneditas más Aunque no es una gran cosa Si conseguimos las 30 Pues nos dará una recompensa Imagino Por 7 Eso no me dan para nada Tienen que quedarse más Vemos que solamente Pretemos a los que mueren Finalizando una vez más Las monedas que tenemos Pues evidentemente No dan para nada Todo va a continuar aquí En modo campaña A por este Atacamos Ahí tenemos otros 18 más Miren por aquí Pues Empezamos Aquí ya todos estos Son dos etapas En esta ocasión Y a limpiar 190 Otro más de estos No sé si puedo Uradear ya De momento Supongo que tenemos Que mejorar En la base Para poder Uradearlo Y este ya cae Listo Lo que pasa Es que no ha sobreveído Ninguno de los nuestros Pero nos llevamos Unos cuantas moneditas más Es lo único Bueno Tendríamos que continuar Por ahí atacando Y en la base Pues A producir otra vez Finaliza ya Ahora ya nos cuesta Tres gemas Uno y por 13 No se me tienes aquí puestos Lo bueno es que tenemos gemas de sobra Y por aquí nada más 4200 Que lo podemos intercambiar No sé si tenemos alguna construcción más que podemos hacer De momento no Aquí subir a la principal de nivel Ugrade 6900 y 4600 Mucho hay que juntar Y si vamos al puerto No sé si por aquí Mira Este se puede mejorar Ugradeamos Y construcciones Nada Requiere caraje nivel 3 Con lo cual Regresamos simplemente Y a seguir en modo campaña Entonces 1-4 Vamos a atacar Vamos a echar aquí ya la última A ver que tal va con los nuevos amiguitos Vale Miren por aquí Pues Empezamos a saltarlos Venga Eso es Me gustan las arqueritas Lo que pasa es que en cuanto lleguen aquí No van a acapar Necesitamos también llevarle MLS Uno ya está fuera Esto ya también son dos etapas Ya estamos con las dos etapas Al mismo tiempo Y podemos crear aquí Ya más torretitas A ver si acaban con esto rápido Si nos perdemos aquí A todos los arqueros Bien Han sobrevivido Listos 100% completado Esto ya nos van dando También más monedas Según vamos avanzando Imagino que también nos irán dando más Como es lógico 630 y pico De momento aquí en la base Creo que no da paura de dar nada Pues creo que toca juntar Simplemente para mejorar esto Y aquí en modo training Pues eso Produciendo Todos los que puede Dos minutos Podemos finalizar ya Y podríamos continuar Y bueno En principio Nada más Nos vemos Chavales Chavales